Música Hola amigos como estan? Yo me llamo Leo Sandoval Y si eres nuevo por aqui pues te invito a que te suscribas a mis redes sociales Ya sabes que el botoncito para este canal esta aqui arriba en la esquina Y en la cajita de descripciones aqui abajito tengo mi instagram, mi facebook, mi gogoplast Todas esas redes sociales que utilizo chicos por favor suscribanse Porque como siempre les digo eso me ayuda a mi bastante para hacer este tipo de videos Y entretenerlos por lo menos una vez a la semana que viene siendo los miércoles No se pierdan los videos los miércoles ok? Bueno chicos pues sin mas ni menos hoy les traigo unos productos padrísimos que me acaban de llegar de QVC De It Cosmetics de la marca que tanto me gusta Asi es que chicos es la primera coleccion de cuidados de la piel Que no habían hecho ellos hace bastante tiempo como 7 años La gente les estaba pidiendo productos para la piel pero ellos no los hacian Porque querían unos productos que valieran la pena Asi que por fin chicos la coleccion, la primera coleccion de tratamiento de la piel de It Cosmetics Acaba de salir y yo estoy emocionadisimo porque me encanta Ya saben que yo tengo una piel muy dificil ahorita Que parezco adolescente, muy dificil Chicos déjenme enseñarles lo que me acaba de llegar de la compañia de It Cosmetics Buenisima, me voy a hacer para un ladito para que ustedes puedan ver lo que me llego Y aquí esta chicos, me llego esta cajita hermosa Que viene con el tratamiento de los ojos Que se llama Under Eye Inner Cream Que en español quiere decir Como se dirá Las ojeras en una crema Algo así Y luego también me mandaron este Que se llama Confidencia en una crema Chicas, este también es para piel reseca Después de este también me mandaron Que viene siendo la base La base para la piel Es en el tono tan Que es mi base Es mi color Este Tiene un acabado en polvo chicas Pero parece una crema Hoy esta les voy a enseñar Es la que traigo puesto Y también me mandaron la brocha Que es padrísima Esta brocha está hermosa Si la pueden ver Hermosísima la brocha Chicos les voy a decir los beneficios De los productos de tratamiento de la piel De la colección de It Cosmetics Que vamos a empezar con este Que es para los ojos Es para las ojeras chicas Si la pueden ver Aquí está Esta cremita se llama Bye 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 Under Eye Que es para los ojos La crema para los ojos Está formulada para dar la apariencia De una piel suave y brillante Es realmente un cambio de vida Para tus ojos Esta crema Antienvejecimiento Nutritiva para los ojos Ayuda a hidratar Y alisar visiblemente La apariencia de la delicada piel Alrededor de los ojos Y está formulada Con cobre Algas azules Cafeína Y mucho más Chicas La cafeína es buenísima Para la piel Especialmente para abajo de las ojeras Porque te quita lo hinchado Mucha gente sufre de hinchazón Abajo del ojo Así que chicas No se los olvide Es buenísima para tus ojos Traten para que vean que Lo que se siente A mí me encantó A mí me ayudó bastante Vamos a seguir con la siguiente cosa Que es la crema hidratante Para la piel Que está buenísima Se llama Confidencia en una crema No se si la pueden ver por aquí Si se está enfocando Y vamos a ver los beneficios De esta crema Que ya me la puse Y me encantó Los beneficios chicas Es que es una crema hidratante Y está formulada Para ayudar y transformar La apariencia De la piel En una encuesta Que se hizo De los consumidores Y yo me incluyo Se dice que el 100% Vio una cierta firmeza En la piel Y todos estuvieron de acuerdo Chicas Con la suavidad Con la textura de la piel Y un 81% Estuvieron de acuerdo Que los poros Desaparecieron Como la ven Desaparecieron de la piel Y las líneas finas De expresión Y las arrugas Se fueron desvaneciendo Poco a poco chicas Así que esta es la crema Confidencia en una crema En un jar Que se viene diciendo Se viene diciendo Como en un jarro Confidencia en un jarro Aquí está chicas Buenísima 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 Ahora chicas Vamos a seguir Con la siguiente cosita Que va a ser la que Yo he estado esperando Desde hace bastante tiempo Que va a ser La base Que es en crema Pero el terminado Es en polvo Buenísima chicas Yo la tengo aquí No se si pueden ver la piel Buenísima Me encantó Me encantó Soy enamorado De esta base Pueden ver Me estoy viendo acá Pero aquí para que me vean Miren Buenísimo Buenísimo Sin photoshop Sin nada Vamos a seguir con el último producto Que viene siendo Confidencia en un compacto Padrísima también Que aquí está Déjenme les enseño Padrísima 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 Así está Se cierra chicos Padrísimo aquí Para que no se seque Se cierra Y no le entra nada de aire También se cierra aquí Y aquí está Miren Padrísima 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 Esta base Y vamos a ver Los beneficios De esta base Para que ven A ver que les parece Así que chicas Vamos a ver los beneficios Los beneficios son Que La confidencia en un compacto Chicas Es que esta entidad Tiene protector solar Número 50 Que es padrísimo Para nosotros Cuando la utilices Vas a ver al instante La piel hermosa Vas a ver Los poros minimizados También chicas Van a ver los beneficios Del colágeno hidrolizado Que son buenísimos Para nosotros Así es que chicas Esto No se lo pueden perder Es padrísimo Las que pueden comprarlo Solamente se venden en Estados Unidos Y el último producto Que vamos a ver Ahora chicas Va a ser la brocha Que viene con toda la colección De tratamiento de la piel De It Cosmetics Va a ser esta brochita Que como pueden ver Ya la utilicé Está padrísima chicas Tiene muchos pelitos Que son sintéticos Nada de pelos De animales chicas Porque cuando uno compra brochas Con pelos de animales Tienen que lavarlos con pesticidas Y cuando tú usas esas brochas Y te las pones ¿Dónde crees que los pesticidas Van a terminar? Terminar en tu piel Así que chicas Estas brochas Son sintéticas Son padrísimas Son antimicrobio Así que no vas a tener Nada de microbios Tampoco absorben Muchísimo producto Así que no tienes el problema De estar perdiendo producto En las brochas Y si pueden ver chicas Me encanta Me encanta Porque está en curva No sé cómo se diga Si está No está plana Está plana Pero está Está rarita No sé cómo explicarlo Pero el ángulo Está diferente chicas Entonces cuando Uno se quiere poner Abajo de los ojos Aquí abajito un poquito Te cubre las ojeras también Y bueno Llegamos al final del video De mi crítica De los productos De It Cosmetics chicas Que es de la colección De tratamiento de la piel Que lo estuve esperando Por mucho tiempo Por fin ya lo tuve Así que ustedes van a ver En el video Cómo lo utilicé Van a ver el resultado Que es lo mismo Que tengo ahorita mismo Para que vean Espero que les haya gustado Chicas Déjenme aquí abajito En los comentarios Su comentario Qué opinión del video Suscríbanse por favor Denle like al video Entonces chicas Creo que es todo Creo que es todo Lo que les voy a pedir por hoy Suscríbanse Denle like al video Coméntenme abajito Y nada chicas Creo que es todo Llegamos al final del video Les quiero mucho Les mando besos A cada uno de ustedes Y recuerden Que son muy especiales Para mi Y como siempre les digo Mientras hay vida Hay esperanza Eso nunca lo olviden Les mando besote A su amigo Leo Sandoval Desde Denver Colorado Besote chicas Se me cuidan De pieles Así que chicos Les voy a enseñar Lo que me acaba de llegar Padrísimo 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 Putana Les voy a enseñar Lo que me acaba de llegar Y me voy a hacer Para un ladito Para que lo puedan ver Lo puedan ver Lo puedan ver Al tiempo que también Vas a tener los beneficios De colágeno hidrolisado También vas a ver El ácido Hilaurin 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 Hilaurin